Yo me salí de los Dangers a principios de 1965, ya los Impalas me habían hecho una oferta para irme con ellos y estuve hablando con los muchachos de los Dangers y ellos me dijeron que ya no querían continuar, sino que quería cada uno irse a seguir sus estudios universitarios y pues me fui del grupo y me viní a los Impalas y lo primero que grabé con los Impalas fue la versión aquella de Do What Didi Didi del grupo inglés Man Friend Man, yo le hice la versión al español y ese fue mi debut con los Impalas.